El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria durante estos últimos días registró varias denuncias en todo el país sobre la supuesta comercialización del arroz plástico. Esta situación alarmó a la población e incluso en Potosí, la Intendencia Municipal de Uyuni, con apoyo de la policía, aseguró que incautaron más de 100 bolsas de un kilo de arroz plástico, según el comandante fronteral de la policía, Eric Terán. Sin embargo, no se realizó ningún estudio correspondiente, según el Senasac, y durante esta jornada el director nacional, el Senasac, presentó los resultados de las muestras. También atendiendo a las denuncias que se generaron en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija, donde hemos ido a someter a diversas pruebas de laboratorio y hoy en día ya tenemos esas pruebas, donde se descarta totalmente la presencia de arroz plástico o que contenga algún material inorgánico estos productos. Estos últimos días también en el departamento de Potosí, específicamente en el municipio de Uyuni, se hicieron una serie de decomisos y retenciones de productos que venían de un arroz de procedencia del Brasil. También queremos informar a la población de que se han hecho las pruebas a este arroz, descartándose de que sea un arroz plástico. No se ha detectado en Bolivia ningún tipo de arroz que sea adulterado o que contenga algún material inorgánico. Tenemos ya las pruebas de laboratorio que se han realizado, tanto en un laboratorio que no pertenece al Senasac, para poder garantizar la imparcialidad de los resultados, y es así de que todos los resultados nos demuestran de que es un arroz totalmente proveniente de una agricultura totalmente de campo, o sea que es totalmente orgánico. La producción boliviana de arroz abastece el 85% de la demanda interna, así lo ha indicado el gerente de la empresa y apoyo a la producción de alimentos, Emapa Luis Siles. Emapa, en conjunción con todos los productores nacionales, cubre, cubrimos más del 85% de la demanda. La demanda en cuanto a arroz del país supera las 370 mil toneladas de arroz por año. Lo que produce Emapa, más lo que producen todas las empresas privadas, llegamos a más del 85%, pero hay que decir que este es un trabajo que viene 10 años, 11 años, porque hace 10 años, 11 años no llegábamos ni al 20%, hoy en día estamos en el 85% y el objetivo es en un par de años ser soberanos productivamente, es decir, producir todo lo que Bolivia necesita. Siles destacó también el crecimiento y el rendimiento de la producción de arroz boliviano, ya que hace 12 años solo se producía el 25% de la demanda interna. Dijo también que la producción se incrementó sustancialmente en los últimos años, gracias a las políticas de apoyo a los productores de arroz, asistencia técnica, capacitación y provisión de insumos. Recordemos que el arroz boliviano tiene estándares de calidad y de muy alto nivel internacional, tomando en cuenta que se producen en base a semillas certificadas libre de transgénicos y con altos niveles nutricionales. Por otra parte, la autoridad de Emapa se refirió al tema sobre la supuesta venta de arroz plástico chino en el mercado nacional y ha indicado que la aduana nacional, en conjunto con el CENASAC, están trabajando en puntos de control. En ese contexto, la autoridad también invitó a la población a consumir lo hecho en Bolivia para evitar susceptibilidades en la calidad de los productos importados. La entidad encargada de esto es el CENASAC, están haciendo los exámenes, los análisis que corresponden. Con la aduana han montado un equipo para poner líneas de control a nivel nacional. Entonces ya se ha armado como Estado, digamos, como gobierno una estrategia. Hay que esperar los resultados del análisis de estas pesquisas que se han hecho de varios productos comisados. Mientras tanto, yo insisto que hay que consumir lo boliviano, hay que consumir arroz de Mapa y hay que consumir arroz de empresas privadas bolivianas.